Predicadores que vemos en la televisión, que siempre tienen el verbo muy inflamado y que hipnotizan a la multitud y la hacen levitar y la hacen rezar cosas trememundas. Bueno, este es maduro convertido en predicador religioso. Así de desesperado está. Señor. Señor. Haz de mí un instrumento de paz. Así donde hay odio. Que yo ponga el amor. Le faltó decir, Señor. Haz de mí un instrumento de paz eterna. Pome a dormir. Dame paz perpetua. El perpetuo reposo. Y que vaya a socorrer y acompañar a Chávez. Chávez debe estar enojado. Porque ya ser pajarito es complicado. Los pajaritos no tienen una vida nada fácil. Están a merced del clima inclemente y nunca tienen la comida asegurada. Y los pajaritos en general, los pajaritos ahora no solo Chávez en Venezuela están en grave peligro. Hay un montón de gente que les tira piedras y debe estar preocupado. Bueno, Capriles, que ve que Maduro se ha convertido en un pastor, en un predicador espiritual, que reza en público, dice que sí, pues que parece que esta es una batalla entre el bien y el mal y que es una lucha espiritual. Veamos. Y esta lucha, yo sé que no es fácil. Yo sé que esta lucha es contra el poder poderoso. Esta lucha, incluso yo la califico de una lucha espiritual. Cuando yo escucho que hay personas que amenazan al pueblo, tratando de amedrentarlos con su voto, solamente el Satanás hace ese tipo de cosas. Solamente el diablo es capaz de utilizar el poder para amedrentar a un venezolano, a un ser humano. Bueno, está cargada la campaña, está tensa, ¿no? Porque, bueno, Capriles lo que dijo básicamente es que Maduro es una encarnación satánica, ¿no? Yo no lo creo, porque yo creo que el diablo Lucifer es inteligente, es astuto. Es decir, que creo que Maduro es demasiado idiota para ser el diablo. O sea, que si aplica para ser el diablo, lo rechazan, por tonto, ¿no? Tiene mala intención, mala entraña, pero no creo que sea realmente Satanás. Yo creo que Satanás tiene planes un poco más enrevesados. La mamá de Capriles es absolutamente un encanto. A veces uno entiende a estos personajes épicos como Capriles cuando conoce a su madre, ¿no? Y es un digno hijo de su madre. Tiene actividades cercanas, puede ser las 4 o 5 de la tarde, me escribe mi mamá, ¿hay almuerzo? Por supuesto que siempre hay almuerzo. Y él viene, almuerza, podemos conversar, eso no pasa muy a menudo. Después, inclusive, yo, su cuarto está intacto en mi casa. Entonces, él de repente se acuesta en su cama, prende el televisor y se duerme una siestita. Seguramente porque prende el televisor y pone un canal público chavista, ¿no? Que lo induce al sueño. Pero la mamá se ve que es una señora muy educada, muy refinada, muy inteligente... ...y con una marcada vocación política que entiende que su hijo... ...ha postergado, tal vez, sus compromisos sentimentales, un noviazgo, un matrimonio... ...tener hijos porque ama la política. Es su pasión. Él está haciendo lo que él ama. Es un... por supuesto, sería... Para mí como mamá, uno dice, bueno, los eduqué, los gradué, los posgradué... ...y qué quieres tú después, que se casen y tengan sus hijos y... Pero él es feliz, él ama lo que él está haciendo y eventualmente eso llegará. Yo sé que llegará. Hay muchas candidatas, o sea, yo sé que eso... ...pero primero, lo primero es lo primero, y para él lo primero es lo primero... ...y primero está Venezuela en este momento. Es una mujer admirable, ¿no? Y se ve que ha inculcado en su hijo el sentido del deber... ...sobre el sentido del placer. Es algo que mi madre trató de hacer conmigo, pero falló, fracasó. Maduro dice que lo van a matar. Que Capriles ha contratado mercenarios salvadoreños. Y que lo van a matar. Fíjense qué cómico esto. Armando Briquet... ...es el enlace... ...que puso Capriles... ...con los mercenarios... ...que ha mandado la derecha salvadoreña... ...para sabotear el sistema eléctrico. Tengo mercenarios para asesinar hombres y mujeres en Venezuela. Y que traen un plan para matarme a mí. Lo voy a decir aquí. Desde ayer tenía las pruebas. Bueno, este hombre tiene pruebas de todo, pero nunca las muestra. Y no nos convence realmente, ¿no? Y para que haya un apagón en Caracas no hace falta que llegue ningún mercenario. De eso se ocupan los chavistas, naturalmente. Este es el jefe de los mercenarios que, según Maduro, quiere ir a matarlo. Se llama Armando Briquet. No tiene cara de sicario. No es posible combatir el flagelo de la inseguridad en este país. No es posible resolver un tema del drama que vivimos a diario a todos los venezolanos. Que no nos sentimos confiados ni de salir en la noche a recorrer nuestras casas... ...sino está el presidente de la República. El jefe de Estado. La persona de más poder en el país dedicada y comprometida con esta lucha. No creo que este señor esté organizando una conspiración para matar a... ...a Maduro. No creo, ¿no? No creo. Son paranoias, delirios, de persecución de Maduro que ve que está cayendo en las encuestas. No en todas. En data análisis, la mostró ayer domingo José Vicente Arangel, que fue vicepresidente de Chávez... Maduro tiene cincuenta y Capriles tiene treinta y tres. Nicolás Maduro, cincuenta coma tres por ciento. Enrique Capriles, treinta y tres coma nueve por ciento. Ninguno, cero coma nueve por ciento. No sabe, seis coma seis por ciento. No contesta, ocho coma cinco por ciento. Brecha a favor de Nicolás Maduro, dieciséis coma cuatro por ciento. Sí, dieciséis, pero si tú sumas los seis que no saben, que de repente saben pero no quieren decir... ...y los ocho que no contestan, o que no contestan porque van a votar por Capriles, son catorce. Y entonces ya están casi empatados. En Interlaces, que es una encuestadora afín al gobierno, los números son parecidos. Un poquito más tiene... cincuenta y cuatro tiene Maduro y treinta y siete tiene Capriles. Pero la ventaja es más o menos dieciséis, diecisiete puntos. Si estas encuestadoras son creíbles, porque luego vamos a ver otra que le da liderazgo a Capriles. Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, en esta encuestadora se señala lo siguiente. ¿Por quién votaría usted? Nicolás Maduro, cincuenta y cuatro por ciento. Enrique Capriles, treinta y siete por ciento. Ninguno, cero coma dos por ciento. No he tomado una decisión. No responde, cero coma siete por ciento. Brecha a favor de Nicolás Maduro, diecisiete por ciento. Estas son las encuestadoras a favor de Maduro, que tienen además vínculos, lealtades pecuniarias con la dictadura de Caracas. Pero hay otra que ha divulgado el diario El Universal, Datamática. Y esta es la que yo quisiera subrayar. Porque es la primera encuesta que dice que Capriles ha pasado adelante. Y la ha publicado un diario muy confiable, El Universal. Capriles tiene cuarenta, que es la curva azul, que viva abajo. Y luego, en las últimas dos semanas, da un pico elevado. Y Maduro en la curva roja, que ha bajado a treinta y cinco. Está cinco puntos arriba en esta encuesta, que es seria Capriles. Y este margen puede ampliarse en los pocos días que faltan de aquí al domingo catorce de abril. De manera que no es completamente imposible que gane Capriles. No perdamos el optimismo. Más todavía, después de esto, fíjense, ha salido una mujer a decir que si gana Maduro, las mujeres de Venezuela van a usar unas toallas sanitarias a la antigua. Con lo cual yo creo que va a perder una cantidad incalculable de voto femenino. Es decir, que los chavistas quieren que las mujeres usen toallas sanitarias. Bueno, ella las describe. Fíjense, fíjense si esto no es fantástico para Capriles. Tenemos un producto que se llama la toalla sanitaria ecológica. Que tiene como función lo que son las toallas sanitarias comunes que usa la mujer. Pero esta es una toalla biodegradable, cien por ciento. Que produce más comodidad por el hecho que es de tela. En vez de usar una malla sec que causa alergia en las mujeres, tenemos una tela suave que absorbe. La podemos usar, la podemos después de usarla, lavarlas y volverlas a usar. No entramos en el ciclo comercial del capitalismo salvaje, sino que somos más conscientes y más en armonía con el ambiente. Las usamos conscientemente. Si había alguna mujer todavía dentro de su ciclo menstrual que pensaba votar por Maduro, esto yo creo que la lleva a Capriles. Por razones higiénicas, sanitarias, de comodidad. Si yo le digo a Silvia, mi mujer, que use esa toalla ecológica chavista bolivariana, Silvia se divorcia de mí en el acto. En el acto. Además, eso es un pañal, ¿no? Y además la mujer dice que después de lavar la toallita, porque es como a la antigua, como los pañales de antes, cuando nosotros éramos bebés, que no eran desechables, que nuestras mamás los tenían que lavar. Entonces ella dice que la toallita sanitaria, cuando ya está impregnada, en fin, aquello, hay que lavarla, pero que aquello que uno lava hay que echarlo a la tierra, porque sirve de fertilizante, de abono. Esto es el delirio. En la investigación de hacerlas, conseguimos que nuestros ancestros, nuestras abuelas, usaban toallas de tela, porque eran del páramo de los conejos, y allá no se consiguen productos desechables. Entonces que ellas lavaban sus toallas íntimas, que ellas mismas hacían, no tan sofisticado el elemento, ni con costuras elaboradas como este. Pero el proceso era que ellas usaban la tela para recoger su menstruación, y al lavarla, lo que recogían, lo colocaban en las plantas. Y esto sirve de, como una especie de abono orgánico, que embellece nuestros jardines. Yo le sugiero a Nicolás Maduro que el domingo se ponga, no una, sino dos de estas toallas ecológicas. Dos. Una adelante, otra atrás. Porque yo creo que va a tener una descarga. Va a tener un descenso. Y después que vaya a embellecer sus jardines en La Habana. Regresamos después de la pausa con Vanessa Ruiz y Karen Caballero. Ya volvemos. Regresamos. Regresamos.